Señoras y señores, seguimos adelante en AgroTV para hablarles ahora de maquinaria proveniente de la India, pero con fuerte posicionamiento en el mercado uruguayo, con más de 40 años de experiencia en el mercado de maquinaria y representación en más de 75 países, Sonalica Internacional ofrece respuestas de última generación para el sector agropecuario. Sobre la calidad, el asesoramiento y la relación costo-beneficio que ofrece la empresa en su línea de tractores y equipamientos para el sector, hablamos con su representante en las Américas, Ram Gopal. El producto es excepcional, que está fabricado 100% en la India, un producto como para que logre un gran rendimiento en el mercado uruguayo y que Sonalica va a estar en el mercado a partir de este momento y para siempre. ¿Sonalica ha llegado al país para quedarse? Cree que va a ser un gran éxito esto en el Uruguay, dado que el éxito de los 75 países no puede ser muy diferente en este país. Así que de la mano de Tecno Rural, Sonalica va a estar en Uruguay. Sonalica va a ser un gran éxito aquí.